¿Qué es la Letras Privadas? Irene Nemirovsky, una autora de origen judío que vivió en Francia y que murió en Auschwitz finalmente de Tifu en el año 42. Y su primera obra fue El Baile. Ahora, me gustaría saber un poco cómo te relacionaste tú con este libro, porque este libro de ella en particular te llamó la atención. Porque me pasa que encuentro que ella grafica muy bien los estados, de alguna forma se transforman en unas pequeñas películas como la arma de ella. No es lo mismo hacer como una obra biográfica a que te salga bien una obra biográfica. Yo encuentro que ella tiene el detalle, los tiempos, súper interesante en ese sentido. Y me hace recordar de alguna forma, mi adolescencia no es tan tragediosa como la de ella, pero este odio, esta cosa que puede pasar en un ser tan chico que se está formando todavía esta rabia profunda en el desamor que es bien violenta. Dime, contémosle un poco a los espectadores de qué se trata la novela para que entiendan esta rabia adolescente. Bueno, se trata de una niña que cuenta, he estado mirado desde los ojos de esta niña de 14 años, que es hija de un matrimonio ruso-judío, que acaban de lograr ascender socialmente. Ellos toda la vida habían sido el portero de un banco hasta llegar a trabajar en el banco el papá y luego ser como prácticamente uno de los socios del banco. Esto es los años 20, antes de la Segunda Guerra, en estos años locos. Y es una afana revista tan profunda el de los padres y que lograron este estado en este minuto que ya están más adultos, que están gozando de esto y se han olvidado de su hija. Y la verdad es que además la mamá encuentra que la hija es como fea, como que no es lucible, como que no la saca adelante, como que no le sirve un poco. Y ellos están organizando un baile, por eso se llama así la novela. Es casi un cuento. Sí, la puede leer en un día. Es súper rápido de leer, porque además es muy entretenido. Entonces uno va viendo esta trama que va armando esta niña, como que al principio parece pusilánime, un poco lerda, pero tú a la larga vas viendo todo este cambio, toda esta rabia que produce, pero que a la larga la hace madurar mucho, porque cuando termina la obra también, ella parte muy apocada, muy desde abajo y las últimas palabras son de una mujer tremendamente superior a su madre, tremendamente superior a su papá también y como mirando ya desde otro lado. Es como bonito ese cambio que se va dando también. Ahora, ella en algún minuto, bueno, reciente, esta postergación a la que la someten los padres, la ponen a cargo de una institutri, está casi como, no va a ir al baile. No, la meten en la pieza planchado. Claro, no está invitada y siente como una necesidad como de venganza frente a esta situación. ¿Los padres hoy han cambiado en ese sentido o cómo lo ves tú? Porque por una parte hay toda una idea de que los padres hoy sí se hacen cargo de sus hijos y le prestan atención más que lo que le prestaban antes. Pero también está lleno de padres arribistas que están preocupados de su propia realización, porque eso es lo que ella protesta, que ellos están preocupados de ello y no de su bienestar. A mí, bueno, cuando lo leí me pasó eso, que sentía que era un paralelo súper importante con el Chile en los 90 del 2000, como un Chile que había logrado llegar a tener acceso a la plata. Entonces, era como, ¡ay! una necesidad importantísima de lucir el auto que tenía y lucir el carro del supermercado gigante. Ahora, menos mal que está cambiando. Pero se veía como un paralelo con ese mundo de los años 20, que era en el fondo ostentación, 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 como que la ostentación te hacía ser. Pero, claro, creo que en ese sentido como que hay una cosa bien parecida. Esta novela pasa en un día, prácticamente. Es el resultado de ella viviendo la preparación. Claro, es como una semana un poco, cuando ve cuando se prepara hasta la entrega de los partes y luego la fiesta que no funciona. El que ella tiene mucho que, no vamos a decir cómo, pero ella tiene mucho que ver en que la fiesta no funciona. Sí, no, pues la gracia es leer toda la trama de este asunto. Y en ese sentido, a mí me sorprende de Nevirovsky, es como la capacidad que tiene ella de poner ciertos acentos en los personajes sin exagerarlo. Porque, como hablábamos, la vanidad quizás sea el motivo principal de la novela y en ninguna parte está como puesta como con un subrayado, ¿no? Sí, sí. Sí, es como bien sutil cuando describe a la profesora Epiano, que es esta prima lejana y la mamá. Son tres, cuatro detalles que uno ya se la imaginó, pero completa. La profesora también, en la forma de silbar lo que está haciendo y planchando, tú también te imaginas ese nervio que tiene ella, porque en el fondo está enamorada de este otro. No sé, es bien bonito cómo compone los pequeños detalles, como una musiquilla que se arma, súper clara. Ahora, también uno podría pensar en la niña, que no es una niña, digamos, no es la niña santa que finalmente se salva por su bondad. No, es como el triunfo de la rabia, diríamos. Y también de una vanidad de la niña, ¿no? Sí, también, porque al final, también es bueno eso porque hay cierta autocrítica en el personaje también, porque no es solamente la maltratada que después gana. Hay un minuto en que ella mira a su madre también en esta desesperación de que lo que quería que sucediera no sucedía y ella se ve el mismo gesto que tiene ella. Entonces dice, qué horror, igual somos iguales. Yo estoy enamorada de una... O sea, esta rabia que me está provocando esto es muy similar a lo que tiene ella. O sea, podemos terminar siendo lo mismo si no salgo como de este tipo de círculo. Bueno, Francisco, muchas gracias por esta recomendación. Es un libro que se lee muy rápido y con mucho gozo literario.